¿Qué es el cronograma del día de hoy? Especializado en enfoque de derechos y políticas públicas, coordinación y desarrollo de procesos de incidencia política en presupuestos públicos durante cinco años en distintas oficinas de UNICEF en Honduras y Perú, coordinación de equipos de monitoreo en el Ministerio de Educación en el marco del programa presupuestal Logros de Aprendizaje, PELA, y actualmente desarrolla su labor en UNESCO Lima como especialista en educación para temas de formación en servicio a docentes e integración de la tecnología en procesos pedagógicos. Y con él, Julio César Mateus, asesor de proyectos educativos de la Fundación Telefónica del Perú, profesor e investigador de la Facultad de Comunicación y secretario académico de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Lima, docente en la maestría en integración e innovación educativa de la TIC en la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster universitario en estudios avanzados en comunicación social por la Universidad Pompeu Fabra, máster en comunicación y educación por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en la comunicación por la Universidad de Lima, miembro afiliado de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación ALAIC y de ALFAMED, red interuniversitaria euroamericana de investigación sobre competencias mediáticas para la ciudadanía. Con ustedes, David Benítez y Julio César Mateus. Hola, buenas tardes con todas y todos. Yo les voy a realizar una breve, espero breve, presentación del trabajo que hace UNESCO en relación a las experiencias educativas en TIC. Voy a tratar, digamos, de llevarles por... A través de estos tres puntos que les presento a continuación, en primer lugar, UNESCO y la promoción de las TIC en educación, una suerte de marco general sobre, bueno, cuál es el trabajo que está realizando UNESCO y cuáles son, digamos, los alineamientos de política y estrategia que se están implementando a lo largo del mundo. La segunda es revisión comparativa de iniciativas nacionales de aprendizaje móvil en América Latina. Se trata de un estudio que se realizó con el Instituto de Planificación Educativa de Buenos Aires y que trata los casos de Colombia, Costa Rica, Perú, precisamente, y Uruguay. El tercero, un breve repaso a los hallazgos y buenas prácticas del trabajo que estamos realizando con Fundación Telefónica en el proyecto de sistematización de buenas prácticas con docentes apoyados en tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, en primer lugar, en efecto, el, digamos, el enfoque que tratamos de implementar en nuestras actividades es siempre el de tratar cómo la tecnología es un medio y no una finalidad, es decir, cómo la tecnología apoya los aprendizajes y no establecer, digamos, esa suerte de mantra de que la tecnología per se va a solucionar los problemas educativos. En realidad, es una oportunidad que hay que implementar, que hay que llevarla a cabo como para poder mejorar la calidad educativa en general. Y en ese sentido, se enfoca el trabajo de UNESCO. Aquí les puedo enseñar las estrategias que se han llevado a cabo desde la organización. Es una suerte de compendio de seis estrategias y que básicamente están enfocadas en que la tecnología mejore la calidad educativa desde, digamos, una noción de la tecnología que lleve la equidad a todos los aspectos del sistema educativo. En efecto, las TIC se consideran como una cuestión transversal, es el abordaje estratégico fundamental que tiene la organización y, en efecto, está, digamos, en todos los grandes gorros que puede tener UNESCO en relación a la calidad educativa. Es cierto, está Educación para Todos, que ahora es precisamente los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Están necesariamente entroncadas con todos los aspectos fundamentales del concepto de calidad educativa que tiene la UNESCO, como es el de la calidad, la eficiencia, la eficacia y, por supuesto, el acceso, cuestión que vamos a tratar más adelante. El tema de las TIC está, sobre todo, enfocado en una suerte de gorro en el cual no solo tiene que ser, digamos, para la educación básica regular, sino que tiene que estar aplicada a un enfoque de aprendizaje a lo largo de toda la vida, de tal manera que tanto jóvenes como personas adultas pueden integrarse en los nuevos desafíos del siglo XXI. Y, en ese sentido, las tecnologías tienen mucho que ver, digamos, con este nuevo mainstream que significa las sociedades del conocimiento y cómo el desafío de las nuevas tecnologías establecen un nuevo contexto en las sociedades actuales. El marco conceptual que nos gusta llevar a cabo es un clásico ciclo, digamos, de diseño, formulación y evaluación de políticas. La idea es que haya una suerte de políticas, metas e incentivos para el uso de las TIC, así como una previsión de indicadores que vamos a ver también a continuación, así como un fuerte énfasis en la calificación de los docentes para poder llevar a cabo esta suerte de alfabetización digital y de otros aspectos que tienen que ver con la brecha del uso y de capacidades en relación a la tecnología en el sistema educativo. Las iniciativas UNESCO que ahora mismo están funcionando a nivel global son esas cuatro que ustedes pueden ver. Por un lado hay una unidad de análisis de políticas en la sede, en la cual tiene una suerte de misión fundamental como es la UNESCO, que es la de apoyar a los estados en la integración de las tecnologías en los sistemas educativos, lo cual tiene a su vez evidentemente una suerte de estrategia de gestión de conocimiento a través de la generación de conocimiento entre países. También se ha desarrollado un toolkit como para tener una herramienta importante a la hora de que los sistemas educativos se integren en esa tecnología y se ve quizás cortado un toolkit también de indicadores donde se pueden medir precisamente las tecnologías de la información y cómo éstas tienen impacto en los sistemas. Enseguida quiero pasar precisamente a la parte más importante, digamos, de la presentación, que es los hallazgos del estudio que hemos realizado con estos cuatro países. En estas cuatro experiencias vamos precisamente a disgregar, a desarrollar un poco los aspectos que hemos visto en la parte del marco de UNESCO, es decir, cuáles son los desafíos que se encuentran los sistemas educativos en materia de integración de las tecnologías. Esta es la publicación precisamente, que tiene una parte comparativa entre los cuatro países y una parte concreta, digamos, sobre el estudio de Perú. Pueden encontrarlo tanto en la página web de UNESCO como en la página del Instituto de Planificación Educativa de Buenos Aires. Bueno, estos son los antecedentes del estudio, así como su propósito, el ánimo de profundizar en aspectos relativos al enfoque a las estrategias, así como contribuir en la búsqueda de estrategias a través de las cuales los Estados pueden asumir el compromiso por la mejora de la equidad y la calidad educativa. Esta cuestión de la equidad y calidad educativa precisamente la vamos a ver después porque una de las preocupaciones fundamentales del informe es como estos cuatro países han tenido con diferentes estrategias, con diferentes modalidades, digamos, la intención de tratar de hacer de la tecnología una suerte de estrategia por la equidad, por la inclusión social dentro de los grupos más desfavorecidos. A continuación son precisamente las preguntas guías que trata, digamos, de responder el estudio. Solamente una suerte de viaje, de ver un poquito un par de preguntas. Quisiera acelerar sobre esta cuestión porque, digamos, lo que aparece en el estudio, que me parece lo más importante, es precisamente, y hoy lo hemos tratado anteriormente con las ponencias anteriores, cuál es la relación, digamos, entre las desigualdades que existen en América Latina, en concreto en sus sistemas educativos, y qué ocurre, digamos, con la integración de la tecnología en las escuelas. Evidentemente hay una relación, digamos, entre la desigualdad socioeconómica, fundamentalmente, no tan acuciado tanto en las desigualdades de género y también en las desigualdades de los aprendizajes en relación a la integración de la tecnología en las escuelas. Es decir, la brecha que hay en términos de conectividad, la brecha que existe en términos de cómo llevar la tecnología a todo el sistema educativo, está intrínsecamente relacionada con estas desigualdades socioeconómicas, de tal manera que se genera, o existe el riesgo de que se genere una nueva brecha en términos de acceso a las tecnologías. Y es precisamente este diagnóstico el que establece la orientación de la mayoría de las políticas de los cuatro países que se han estudiado en el estudio. El punto de partida fue precisamente las experiencias que se han dado en Chile, Brasil, México y Costa Rica con algunas, digamos, con algunas iniciativas nacionales y particulares. Y precisamente, digamos, que a partir de ese comienzo, de esas primeras experiencias, se empezaron a desarrollar otras tantas, digamos, en América Latina. El camino que sigue, o la secuencia que se ha establecido en términos analíticos, es este paso de la racionalidad económica a la hora de introducir la tecnología en las escuelas, que es la de ese enfoque que versa en relación a poner las computadoras, las laptops dentro de las escuelas, con ánimo, digamos, de tratar de generar las capacidades necesarias a los alumnos para que sean un recurso humano eficaz y eficiente en el mundo del trabajo, se ha pasado de esa racionalidad económica, ya digo, a una racionalidad social y pedagógica. Es decir, cómo esa tecnología en realidad tiene que estar asociada a los procesos pedagógicos para mejorar la calidad educativa y que, de efecto, todo el mundo pueda apropiarse de ella y no sólo, digamos, un valor instrumental para el mundo del trabajo. Este aspecto, junto al tema de las brechas socioeconómicas, han sido dos de los aspectos fundamentales que han guiado las políticas de integración de las TIC en los países estudiados y en la mayoría de la región. La secuencia que ha pasado, digamos, a partir de este modelo en términos operativos ha sido precisamente los que vemos aquí. En primer lugar, había una suerte de modelo de laboratorio en la cual habría un aula con algunas computadoras y algunos pocos docentes que sabían de la materia y que tenían una o dos horas a la semana los chicos para poder integrarse, digamos, dentro del contexto de las TIC. De eso pasó a una suerte de equipamiento a las aulas. Es decir, pasó, digamos, del laboratorio a llevar una serie de devices a las distintas escuelas y a las distintas aulas. Si bien es cierto que no llegaría, digamos, el modelo 1 o 1 más tarde, que es una suerte de progresión del modelo 2, en el cual tanto las computadoras como los devices pasaron, digamos, de una suerte de reparto de 10 computadoras por cada 30 alumnos a una suerte de una computadora por alumno o una computadora por profesor, de tal manera que el acceso se hizo más fácil. Y precisamente es el aprendizaje móvil sobre el que se ha centrado el estudio. ¿Por qué el aprendizaje móvil? Bueno, surge como alternativa precisamente para repensar la inclusión de las TIC de manera integral, de tal manera que todo el mundo pudiese trabajar directamente con estos instrumentos y no de manera sesgada, digamos, si todo el mundo trabajando con la misma máquina. Y luego, además, evidentemente, ofrecían una ventaja comparativa en términos de portabilidad y ubicuidad. En efecto, lo que hemos observado, como decía antes, es la necesidad precisamente de llevar las políticas educativas en TIC a una suerte de acceso de todas las escuelas y de todas las regiones a los beneficios que la tecnología está empezando a ofrecer. Es por eso que en muchos países que hemos visto del estudio, digamos que las políticas TIC están asociadas a una política de equidad. De esas políticas de equidad hemos visto, en efecto, cuáles son algunas lecciones aprendidas y algunas recomendaciones que nos gustaría relevar precisamente como guía para el tema de políticas, tanto en Perú como en otras partes. En primer lugar, el rol protagónico del Estado a la hora de diseñar las políticas. Es un ejercicio multisectorial, es decir, no sirve solo con el sector educativo, sino que además también tiene que estar integradas tanto las empresas que tienen que ver con la logística, como otros sectores que tienen que ver con industria, comunicación, etc. Es decir, tiene que ser un esfuerzo, digamos, complejo y multiactorial también. La otra cuestión es la sostenibilidad. Lo que hemos visto es que las políticas que tienen una planificación al medio y largo plazo evidentemente son las que mejor han funcionado para introducir las tecnologías como una cuestión dentro, digamos, de la dinámica pedagógica de las escuelas. Por otro lado, la articulación de políticas TIC con la política educativa. Otra vez la idea de que las políticas TIC no contribuyen, pero sí resuelven. Es decir, tienen que estar asociadas directamente con los objetivos de enseñanza que se persiguen. De nada vale, por así decirlo, establecer algunas experiencias piloto que no están, digamos, asociadas a los objetivos educativos que persigue el país porque al dejarlos descolgados evidentemente nunca acaban de integrarse a los vectores fundamentales que promueven la calidad educativa en relación a sus objetivos. Finalmente, la necesidad de definir el modelo de integración de las TIC para garantizar la sostenibilidad en relación a la cuestión anterior. La tecnología tiene que estar basada en un modelo en el cual se piensa la educación como un todo y donde las tecnologías tengan un papel protagónico. Por otro lado, la política de soporte tecnológico es fundamental y tiene que estar, digamos, establecida por nivel de gobierno, por tipología e incluso por actores. Hay algunos soportes tecnológicos aquí en Perú, como por ejemplo el tema de Perú Educa, pero deben diversificarse y profundizarse como para dar la cobertura necesaria e introducir, digamos, políticas de equidad dentro de las políticas TIC. Una cuestión fundamental es la política de reciclado de desechos electrónicos. Este suele ser una carencia general, pero es absolutamente imprescindible el hecho de poder tener algunas empresas o quizás posiblemente incluso también el Estado que pueda dar una serie de continuidad a las computadoras que quedan obsoletas de alguna manera. Otro gran vacío que convendría desarrollar son los diagnósticos sobre las capacidades de los docentes en capacidades digitales. En esto voy a tratar de desarrollar un poquito más después. Es decir, es necesario por completo el hecho de poder ver en qué momento se encuentran los docentes en relación con la tecnología. Lo que sabemos es que el primer paso, evidentemente, es la cuestión de la alfabetización digital y todavía no sabemos exactamente en qué se encuentran. Sí, es cierto, algunos manejan el correo electrónico, algunos manejan algunas plataformas, pero no sabemos qué tanto tenemos capacidades en ese sentido. Y en la misma línea establecer un monitoreo de distribución, Estado y uso de las tecnologías en el aula, sobre la cual falta mucho por hacer. La mayoría de las políticas, como ya decía, tenían un enfoque en el acceso. La política TIC como una suerte de progresividad a la hora de incluir la equidad. Claro, evidentemente en la práctica el mayor de los obstáculos que uno puede encontrar a la hora de tratar de fomentar la equidad a través de las políticas TIC es que en efecto no haya conectividad. Y si no hay conectividad es bastante complicado poder desarrollar una política en toda su complexión. Y lo que genera, evidentemente, son cuestiones de brechas de uso, en los cuales los distintos aparatos tecnológicos que empiezan a poblar en las escuelas no tengan el suficiente uso o el uso que sea mal utilizado de alguna forma. Lo otro, bueno, la conectividad en efecto de las políticas públicas tienen que ir de la mano con empresas de telecomunicación, como decíamos anteriormente. Y en esta cuestión sí me quiero detener porque sí me parece que es fundamental y que de alguna manera adelanta también el tema que vamos a ver de mañana sobre la cuestión del currículo. Primero, en relación al desarrollo de los contenidos digitales, sobre todo en lo que tiene que ver con el fenómeno de la infoxicación, que es un neologismo que a mí particularmente me gusta mucho porque, digamos, abarca una realidad que hay que afrontar de alguna manera, y el currículo como oportunidad. ¿Qué es lo que ocurre con los contenidos digitales? Sabemos cómo es el fenómeno, digamos, de Internet. Hay un montón de información en Internet, pero no sabemos exactamente cuál es la información que realmente es pertinente como para desarrollarla en contenido y, por tanto, que sea filtrada, digamos, en los sistemas educativos. Todos los estados tienen que tener la responsabilidad de ver cómo lo que se produce en Internet en materia de información puede ser válida para los jóvenes del mundo entero. Es decir, si no conseguimos captar cuál es la aguja dentro del pajar, dentro de toda la información que hay en Internet, existe un riesgo bastante alto, digamos, de perdernos en el camino. Y, en ese sentido, la infoxicación, como una suerte, digamos, de unión de dos conceptos, en la cual demasiada información, por así decirlo, tiene un efecto tóxico en la medida en que uno no sabe cómo poder construir un conocimiento más estructurado, es un fenómeno, digamos, de los últimos tiempos y que es un riesgo patente. Por el contrario, evidentemente, el currículo lo que formula es una oportunidad. Es decir, cómo encontrar esos contenidos digitales que tendrían que estar en el currículo con el abordaje estratégico que fuere, ya sea a través de una transversalidad a lo largo de todas las materias o incluso tratando de establecer una materia concreta de las TIC dentro del mundo, en la medida en que se estudia la sociedad del conocimiento y cómo el medio audiovisual funciona, y no sólo, digamos, el hecho de saber utilizar una máquina. Bueno, esto es otro... voy a tratar de adelantar porque creo que me queda poco tiempo. Estos son otros aspectos que tienen que ver con hallazgos y recomendaciones. En efecto, hay que crear un plan de disposición de desechos electrónicos, elaborar un modelo financiero para hacerlo viable, en fin, son cuestiones, digamos, de condiciones sine qua non para desarrollar una política. y quisiera detenerme brevemente en la cuestión de la formación docente en relación a las políticas TIC. Esto es otro insumo que habrá operado UNESCO en relación a la formación de los docentes en TIC. Voy a tratar, digamos, de establecer dos o tres cuestiones centrales. La primera es que, bueno, se estima que aproximadamente el 30% del presupuesto de la política TIC tendría que ir destinado al desarrollo de capacidades, evidentemente los docentes son los actores centrales, y si ellos no saben, digamos, trasladar los aprendizajes y tratar de integrar la tecnología en procesos pedagógicos más complejos, difícilmente se van a llegar a los objetivos que estamos pretendiendo. Y, evidentemente, para que eso ocurra, digamos, los agentes de formación, facultades y escuelas de educación, como decía antes la anterior frase que presentaba, tienen que ser auténticos, verdaderos laboratorios de incorporación de las tecnologías. De lo contrario, es difícil que los docentes puedan desarrollar sus capacidades TIC. En este sentido, el documento desarrolla una suerte de tres pasos a la hora de formular capacidades en los profesores en relación al tema de las TIC. En primer lugar, es una afabetización en TIC en la cual se aprende sobre las mismas. La segunda, la aplicación de las TIC en el marco de cada asignatura, es decir, aprender de las tecnologías, de la información y la comunicación. Y el tercer paso sería el uso de las TIC como instrumento cognitivo para la interacción, es decir, aprender con las TIC. No sé si me podría acercar quizás. Lo que hay es un documento de Word. Lo que hay es un documento de Word que vendría a resumir un poco esta idea. Es decir, lo que UNESCO ha desarrollado como apoyo para los países es una suerte de guía como para que los profesores puedan establecer, digamos, o aprender de cada uno de los tres estadios que les hemos mostrado anteriormente. Es una suerte de división por competencias. Aquí aparece, si no veo mal, la política y también la parte de... No lo veo muy bien, pero digamos que está establecido en cinco o seis ejes de las cuales se desarrolla una serie de competencias y capacidades a través de las cuales, digamos, los docentes aprenden todo el camino y todo lo necesario para tratar de enseñarles a los chicos cómo aprender de las TIC en la educación. Y claro, si estamos hablando de docentes, evidentemente tendremos que hablar del rol directivo. El rol directivo es absolutamente fundamental. Lo que apuesta UNESCO es por el liderazgo tecnológico-pedagógico que tiene que ver con tres aspectos fundamentales que están ahí señalados. Pero ya no solo es esto. Es una cuestión también de riesgos que se están identificando en las distintas escuelas. La experiencia que hemos tenido en el estudio y en otros estudios también de la literatura especializada lo que hemos visto es que si no hay una cabeza, un liderazgo en la escuela en relación a la tecnología ocurren muchos riesgos. Como por ejemplo, esta suerte de polarización de, digamos, los apóstoles de la tecnología versus los escépticos de la tecnología. Lo que hemos visto es que hay docentes que están entusiasmados con la tecnología y hay una suerte de liderazgo natural de estos docentes que tratan de impulsar esa tecnología dentro de las escuelas. Pero por otro lado están los escépticos que generalmente no confían mucho en la tecnología o no saben utilizarla demasiado y entonces se crea una suerte de polarización en la cual el director trata, digamos, de mediar pero que no tiene las herramientas como para poder llevar a cabo una escuela con la tecnología integrada dentro de toda la dinámica tanto organizativa como pedagógica. Bueno, aquí simplemente señalar algunos ejemplos de cómo podría ser una evaluación de política en relación a la integración de las TIC en las escuelas. Aquí cuatro, precisamente lo estábamos viendo antes con la pista con Andreas en la compresión lectora digital y otra serie, digamos, de fuentes en las cuales se pueden buscar datos en relación a la tecnología en las escuelas y solamente detenerme en un par de aspectos que deberían de guiar también la formulación de las políticas. Yo le he llamado a algunos mitos. Es cierto que siempre en la investigación si se dice una cosa generalmente también hay una cuestión que dice la contraria. Generalmente hay mitos en relación al tema de, sobre todo, al tema de los nativos digitales. Es decir, estos jóvenes que ya nacen, digamos, con todo el entorno de las tecnologías. Pero precisamente hay mitos alrededor de ellos. Por ejemplo, uno de ellos es el de que los niños siempre saben más de tecnología que los docentes y por tanto los docentes están un poco intimidados de llevar la tecnología a la escuela porque consideran que ese medio les pierde autoridad porque los niños saben más. Pero no necesariamente. En efecto, en algunos estudios hemos visto que los niños no mejoran necesariamente la tecnología que los docentes. posiblemente sí para el tema de redes sociales, para el tema, digamos, más lúdico, pero no tanto para temas de aprendizaje. Lo anterior que estábamos viendo es que los niños no tienen siempre una buena recepción de la tecnología que posiblemente esté relacionado con los datos que nos presentaba Andreas anteriormente en la medida en que, por ejemplo, en algunas escuelas de secundaria lo que se ha visto es que viendo que el docente trataba de entrar en un espacio privado en el cual los jóvenes interactúan como son el WhatsApp o el Facebook, considera una especie como de intromisión de que la escuela, digamos, y los actores de la escuela traten, digamos, de introducirse en un universo privado de los jóvenes que consideran como suyo. Entonces, no necesariamente tienen una buena entrada. Digamos, hay que ver las estrategias y ver qué es lo que mejor funciona en ese sentido. Bueno, y finalmente, ya terminando, porque creo que me queda poco tiempo, ya me he pasado incluso, algunos aspectos que hemos trabajado precisamente con Telefónica en el proyecto que hemos tenido y que estamos teniendo en relación a la sistematización de buenas prácticas. Empezamos en 2012 con ellos, hicimos un convenio y empezamos con 40 directores de escuela. Nuestra relación continuó durante 2013 y 2014 en lo que tuvo que ver sobre todo el desarrollo de capacidades de los docentes como para promover innovaciones educativas, proyectos de innovación educativa y que a su vez estos fueran de alguna manera sistematizados dentro de un enfoque crítico reflexivo, de tal manera que los docentes pudiesen aprender a través de su práctica. Esta cuestión es clara, porque evidentemente para integrar la tecnología dentro de las escuelas los docentes tienen que comprender cuáles han sido los factores que han movido, digamos, la innovación. En ese sentido, seguimos, digamos, en ese esfuerzo. Yo no quisiera entretenerme mucho más. Estos son los objetivos del estudio, del proyecto. Este año tenemos el enorme, digamos, el reto de llevar a cabo una capacitación de 800 docentes y la idea, otra vez, es tratar de llevar la tecnología a las aulas y cómo estos tienen un efecto dentro de las prácticas pedagógicas. Bueno, algunos resultados. El 70% están orientados a comprensión lectora y matemáticas, lo cual puede ser, digamos, también significativo. Y finalmente, bueno, una frase precisamente de nuestro director de Unidad de Políticas en París. Y con esto quería terminar. Muchas gracias. Antes de la segunda presentación, un pequeño aviso de Servicio Público. Tengo el DNI de Liriama Velasco Taipe. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a Fundación Santillana. En realidad, voy a ser bastante sintético y complementar y dar algunos ejemplos vinculados a lo que ha señalado David sobre lo que debe ser la estrategia o las estrategias para implementar políticas de integración de TIC en el aula. Y comentar algunas cosas que me parece centrales sobre las competencias tecnológicas, precisamente. La primera idea central es que somos parte de un ecosistema tecnológico, pero como bien sabemos, un ecosistema diferenciado por una serie de brechas, brechas de acceso y brechas de apropiación. Estamos hablando de un alfabetismo sobre otro. Una cuestión es la provisión material de equipos, y otra cuestión adicional es cómo esos equipos no solo los adoptamos, sino los adaptamos, lo que implica un nivel, digamos, de dominio bastante mayor. Y yo creo que este reto sobre reto son retos que no se disipan, sino que por el contrario se acumulan. Y es importante, además, en este contexto electoral, prestar bastante atención sobre cuáles son los proyectos tecnológicos en la escuela y de los que estamos escuchando. En realidad no estamos escuchando de ninguno, deberíamos estar escuchando sobre eso. Según una investigación de la OCDE, precisamente en el 2015, no existe ninguna relación causal entre la disponibilidad y el acceso a las tecnologías y su aplicación pedagógica en el aula. Es decir, la sola provisión de equipos tampoco asegura que se utilicen. No que se utilicen mal, que se utilicen bien, que se utilicen. Y por otro lado, parece haber un impacto mayor de las tecnologías en cuanto a la adquisición de habilidades y competencias digitales en el terreno informal. Es decir, que los niños están aprendiendo más sobre tecnologías fuera de la escuela que dentro de la escuela. Y esto se explica por varias cuestiones. Quizá las más relevantes tengan que ver con cuestiones estructurales y de paradigmas pedagógicos. Es decir, que seguimos haciendo lo mismo que hacíamos sin las tecnologías. Y cuando hablamos de tecnologías, en realidad estamos hablando de tecnologías básicas como un lapicero, un libro o una pizarra. La gente no se emociona porque vaya a llegar una pizarra tal y como la conocemos o llegue un nuevo lote de lapiceros. Porque el reto no está en la llegada. El reto está en ahora qué vamos a hacer con esas tecnologías que están llegando. Entonces, ¿qué pasa en la escuela de diferente a lo que pasa en el aula? Por ejemplo, en relación, mejor dicho, ¿qué pasa en la escuela de diferente a lo que pasa en la casa? ¿Quién elige la actividad? En la escuela es el director el que elige o el profesor el que elige la actividad. En casa es el niño, el estudiante el que decide en la casa o en la cabina. Porque sabemos que el consumo es diferenciado. Él es el que define qué cosa hacer y cuándo hacer. Por lo tanto, en la escuela el tiempo de exploración es insuficiente. Mientras que en la casa el tiempo es mayor o se negocia. En la escuela siempre el aprendizaje es el propósito central. Y uno de los grandes problemas vinculados a medios de comunicación y a tecnologías de aprendizaje es que a veces la educación y la pedagogía suele anular aquello por lo que los medios y la tecnología son más relevantes. Que es la capacidad de generar afectos también. Es decir, si solamente se centra el tema en el aprendizaje como propósito, probablemente a diferencia de lo que pasa en casa donde el aprendizaje es incidental, estemos bajando un poquito las revoluciones o quitando un poquito las capacidades propias de las tecnologías. Vinculadas a lo espectacular, a la simulación, al tema del entretenimiento, que son elementos centrales también en su uso. Entonces, en una investigación que ha sido publicada hace un mes sobre cómo se integran las tecnologías en la escuela, cómo se da esta integración didáctica, evidentemente hay dos tipos de integración y esto no es novedad para nadie. Una integración débil y una integración intensiva. En el caso de la integración débil, lo que decía esta investigación es que el modelo se emplea más como el paradigma tradicional dictaba, es decir, un modelo mucho más transmisivo. Se solicita al estudiante actividades similares a las que se solicitaba antes, sin las computadoras. Hay un ejercicio de dictado, hay una búsqueda simple de contenidos y microactividades para entrar directamente a ciertas páginas y buscar algo por allí. Mientras que en una integración de tipo intensiva, hay ya más tareas individuales y grupales, búsquedas de información más complejas, mayores herramientas de búsqueda y discriminación y selección de información y sobre todo transformación y generación de contenidos propios. Esta es la diferencia entre la escuela que reproduce información y la escuela que produce información y conocimiento. Y algunos patrones notorios de diferenciación en el uso que me parecieron relevantes traer, vinculados precisamente a los mitos que nos comentaba el profesor en la mañana y David ahora hace unos minutos, están vinculados a cuándo es exitoso, entre comillas, cuándo es exitoso el uso de estas tecnologías. Por ejemplo, ¿quiénes lo utilizan? ¿Quiénes utilizan las TIC o quiénes la integran de manera débil? En realidad los profesores más jóvenes son quienes la integran de manera más débil, es decir, para repetir las actividades tradicionales, porque son aquellos profesores que no tienen tanta experiencia pedagógica y por lo tanto les cuesta vincular el qué hacer con el cómo hacer y con el con qué hacerlo. Mientras tanto, son los docentes, curiosamente, de mayor edad, entre los 40 y 55 años, quienes mejor integran las tecnologías, precisamente porque el expertise pedagógico ya lo tienen y más bien al encontrar una nueva herramienta les es mucho más fácil saber cómo esto puede ayudar a dinamizar y a mejorar los aprendizajes. Por lo tanto, esto cuestiona el agotado argumento de nativos versus inmigrantes que se ha venido trabajando durante los últimos 15 años y de manera errónea. No 15 años, bueno, sí 15 años, el artículo es del 2001. El autor de ese artículo, Prensky, luego escribió un artículo que probablemente nadie leyó donde él rectificó su idea central sobre los nativos digitales. Y él dijo, los nativos y los inmigrantes no es un tema etario, no es un tema de edad, es un tema de sabiduría y de adquisición de competencias. Por eso él mismo propuso que se utilice el concepto de digital wisdom o sabiduría digital antes de la idea esta de nativo digital, que ha sido por otro lado una suerte de tabla de salvación de muchos niños para excusar cuestiones que son negativas como el multitasking o que son probablemente perniciosas para algunos efectos pedagógicos. No menos importante, también son notorios los patrones de diferenciación en el uso respecto de ciertas políticas educativas y ciertos factores organizativos institucionales. Es decir, cómo impacta estructuralmente la manera como desde la dirección de la escuela, para hablar un poco en micro y no hablar de políticas macro, se planifica y se utiliza la integración de las tecnologías. Usualmente los casos exitosos, de nuevo, suelen ser más espontáneos, suelen ser más bien ideas propias de los profesores que propuestas articuladas a nivel de instituciones educativas. Entonces, ¿qué sabemos hasta hoy? Varias cosas y que parece que generan algún tipo de conmoción. Cuando en la mañana el profesor Schleicher decía que efectivamente el mayor uso de computadoras genera más bien el efecto contrario al que se pudiera pensar. Bueno, hace más de 20 años se viene investigando el tema y no existen conclusiones definitivas sobre el aporte de las TIC. Si hay buenos casos, si hay buenas prácticas, si hay elementos que son dignos de resaltar, pero no hay nadie que haya dicho que el hecho de la implementación sola o de por sí traer la tecnología al aula haya generado aprendizajes más relevantes. En ese sentido, hay un mito vinculado a la innovación. Usar innovaciones, porque las tecnologías son innovaciones, no nos hace innovadores. Lo que nos hace innovadores es otra serie de cuestiones vinculadas con el tiempo designado a la exploración, a la experimentación y la valoración que le damos al error en la escuela. Es imposible buscar ser innovadores si es que el error es siempre sancionado. Otro de los elementos centrales que también tiene que ver con lo que dijo David es que las TIC efectivamente no alteran sustantivamente los métodos y los principios de enseñanza, más bien apoyan las pedagogías existentes y es en esos casos donde las tecnologías cumplen un papel mucho más relevante, cuando son un complemento importante, un complemento fundamental. No como en el caso de algunos colegios que nos ha tocado visitar y profesores con los que nos ha tocado trabajar que de pronto están hablando sobre el medio ambiente y el ecosistema y teniendo un jardín en el colegio o teniendo un parque a dos cuadras hacen un powerpoint sobre lo que son las flores y las plantas. Ese no solo es un uso ridículo de las tecnologías, ¿no es cierto? Porque no solo no expande sino al contrario disminuye y corta todo eso que las tecnologías sí permiten que es la expansión y la profundización. Evidentemente si quiero hacer un viaje o un recorrido a las pirámides egipcias allí sí la tecnología me va a poder ayudar porque si no, no voy a poder cubrir con ese costo. Otra cosa importante que lo hemos visto en varias investigaciones propias tienen que ver con las llamadas barreras de segundo orden. Las barreras de segundo orden son las barreras subjetivas que suelen ser las barreras más importantes para la integración de tecnología. Es decir, ya no es solo que la tecnología llegue sino que el profesor decida usarlo. Hay muchos casos, en los que no tenemos tiempo de contar, donde la tecnología ha generado al contrario un gravísimo problema porque el profesor ha tenido recién a partir de la llegada de tecnología que pensar, ¿y ahora qué cosa voy a hacer? Me veo forzado. Por eso es que repite los mismos ejercicios que hacía tradicionalmente sin ellas. Entonces, de nuevo, al reto de la conectividad se suma al reto de la apropiación. La aplicación de las tecnologías siempre debe ser analizadas en contexto, no se importan modelos, se crean a partir de las propias necesidades y ahí hay una cuestión muy importante por parte de los profesores. Y, por supuesto, las TIC, ¿cuándo tienen mayor impacto? Los mayores casos de éxito en intervenciones pequeñas. Es decir, cuando se utilizan de manera colaborativa, cuando responde a intervenciones cortas e intensivas, ¿cuándo tiene una aplicación de refuerzo o tutoría? Esto de aquí son resultados de investigación. Y mucho de esto que estoy señalando parece más bien contradecir varios de estos mitos que siempre señalamos. Hay que ir durante cuatro horas, todas las semanas, ¿para qué vamos a ir a usar las computadoras? ¿O para qué vamos a traer las computadoras uno a uno? Si el tema central no está, digamos, agotado. ¿Y es para qué? ¿Cuál es el sentido? La carencia de sentido, creo yo, siempre es el problema fundamental en el cómo integrar las tecnologías. Entonces, yo traje algunos ejemplos basados de un concurso de innovación educativa que Telefónica organiza ya hace muchos años para poder relacionar, ¿no es cierto?, esto que nos plantea la UNESCO como las estrategias básicas de integración tecnológica con algunos ejemplos reales y concretos. Por ejemplo, en el campo de la personalización, a un profesor arequipeño se le ocurrió hacer esto, se le ocurrió hacer un modelo de gestión inteligente de aprendizaje personalizado, entonces tenía como premisa esta idea de la enseñanza personalizada de acuerdo al perfil y estilo de cada alumno y creó él un sistema mediante el cual, si el usuario estaba más orientado de pronto al aprendizaje teórico, los contenidos se presentaban como sistemas, como conceptos para analizar. Si era un aprendizaje más pragmático, entonces lo que le planteaba eran más casos, ejercicios. Si era más activo, entonces había mucho más juegos. Todo sobre un mismo tema. El profesor tuvo su grupo control, su grupo experimental y resultó que el tipo de aprendizaje a través de esta herramienta era muchísimo más potente o podía ser muchísimo más potente. Para que un profesor logre hacer esto, evidentemente, tiene que tener ciertas competencias tecnológicas mínimas. Pero no se trata solamente del desarrollo de software o de programas complejos. Como veremos más adelante, por ejemplo, también la UNESCO nos invita a que cuando integremos las tecnologías, el foco sea el aprendizaje. Y cuando hablamos del foco en el aprendizaje, estamos hablando del desarrollo de habilidades más amplias. Y respecto a esto, hay una serie de ejemplos de muchos profesores. Yo he elegido al azar casos de profesores ganadores del concurso que no es que utilicen una o que se enseñan a una de estas estrategias. Yo creo que tienen más de una. Pero creo que el énfasis probablemente está en alguna de ellas. Por ejemplo, este profesor que tiene un blog que parte de una necesidad concreta. A su colegio no llegaban materiales de aprendizaje o no llegaban materiales suficientes. Y él quería y creía y cree en la enseñanza asíncrona. Es decir, que la enseñanza no solo se da en el momento de la clase, sino cuando termina la clase. Entonces se dedicó más bien durante sus clases a generar expectativas sobre una serie de temas, a dejar una serie de preguntas y a invitar a los niños a utilizar la computadora y una página web que él había creado, a explorar por sus propios medios una serie de elementos y más bien traer los resultados de esa exploración al aula. Entonces ahí vemos, no estoy enseñando nada demasiado elaborado ni mágico. Estoy hablando de cuestiones muy concretas que maestros peruanos están utilizando para cumplir un poco con estas estrategias. ¿Qué más nos dice UNESCO? Nos habla de la expansión. A esto me referí hace un momento con la idea de utilizar computadoras o tecnologías para hacer cosas que podemos hacer en la vida real, en la vida material, para usar un término mejor. Entonces se me ocurría compartir con ustedes este concepto de un profesor que enseñaba ciencias naturales y que hizo un blog interesantísimo sobre la célula. Uno dirá, ¿y qué tiene de innovador esto? ¿Dónde está la parte tecnológica? Bueno, resulta que en el colegio no tenían ni un solo microscopio. Y el profesor logró, a partir de buscar en distintos medios, traer y componer una suerte de sitio donde los niños podían ver magnificados los objetos. Entonces, ¿esta es una innovación? Depende, pues. ¿Para qué colegio es una innovación? Para aquel colegio donde no existían estos elementos mínimos, porque como señalábamos hace un momento, la innovación debe ser trabajada siempre en contexto. Entonces, en este caso, el profesor identifica una necesidad, ve que la tecnología la puede resolver y crea un producto que no tiene nada de complejo. Es simplemente organizar información. Otro de los elementos de integración de TIC que nos propone UNESCO tiene que ver con la generación de nuevas experiencias. Y aquí, por ejemplo, una cosa curiosa. Un profesor de religión se le ocurrió usar código de programación. Y utilizó esta plataforma que se llama Scratch, que es un software gratuito que hizo el MIT, que permite aprender código muy básico. ¿Para qué? ¿Qué tipo de problemas estaba resolviendo el profesor aquí? Varios. El profesor le enseñaba religión y quiso enfocarse en un problema que era el de la comprensión lectora. Y él dijo, bueno, yo voy a comprarme el pleito de la comprensión lectora y a partir de la lectura de textos bíblicos que hacían en su clase, dijo, vamos a codificar. Y les pidió leer, entender, responder preguntas y crear historias a partir de la lectura de esos textos, utilizando además la codificación. Entonces, dense cuenta la cantidad de habilidades y la transversalización, digamos, de los contenidos que es finalmente el aprendizaje por proyectos o por competencias que estaríamos buscando en las aulas. Luego, el tema de la construcción colaborativa. Cuando tuvimos que decidir, yo fui jurado de este concurso de Fundación Telefónica y yo sugerí que gane este proyecto y mis colegas jurados no querían que gane porque era un PDF, era un proyecto que se veía poco tecnológico. Decían, ¿cómo se va a presentar? Luego esto va a viajar a otro país y todo el resto presenta blogs, wikis y nosotros vamos a presentar de pronto un PDF. El PDF era la sistematización de un proyecto que se llamaba Árbol Genealógico. Le pedía el maestro a los alumnos que con sus padres, con las autoridades locales, con sus maestros, recompongan la genealogía de sus familias, registren todo este proceso a partir de grabadoras, videograbadoras, celulares y lo compartan en un evento público. ¿Dónde está la tecnología? Fíjense cuántas tecnologías y cuántos dispositivos tecnológicos fueron utilizados para llegar a este resultado. Entonces, no caemos de nuevo en esta idea fetichista de vemos algo que está saltando o con luces o dando vueltas y creemos que esa es innovación y que ese es un uso adecuado de las tecnologías cuando las tecnologías están o se pueden aplicar con aquello que tenemos a mano. Dicen las estadísticas que en el Perú hay 45 millones de celulares. ¿Ya hemos pensado cómo integrar y cómo traer esos celulares al aula o los seguimos prohibiendo de plano? Cuando hoy tenemos un material riquísimo que es tecnológico que podría ayudarnos a mejorar una serie de cuestiones, por ejemplo, vinculadas a la comprensión lectora. Porque saber escribir un mensaje de texto o saber sintetizar ideas en 140 caracteres supone, por supuesto, un tipo de competencia bastante compleja. Y por último, este asunto del conocimiento basado en evidencia. Es bien importante no sólo para los que hacen políticas, para los policy makers y para los decisores investigar, sino para los propios maestros que los proyectos que planteen en el aula sean proyectos basados en alguna evidencia. Hay abundante información, pero los maestros tenemos que volver a ser los maestros investigadores, ¿no? De los que hablaban, se dio a Paulo Freire y otros grandes pensadores y pedagogos. Hemos dejado de investigar y creemos solamente que comprando libros de texto vamos a reproducir lo que dice el currículo y con eso está terminado. No, miremos el objetivo y para eso uno ha estudiado, busquemos la mejor forma de transmitirlos, de crearlos, de regenerarlos, de transformarlos y veamos si la tecnología es conveniente o no. Si la tecnología no es pertinente, no hay ningún problema. Y si de pronto conocemos alguna tecnología, pues podemos adoptarla y adaptarla. Y en ese sentido la creación de comunidades de aprendizaje. Perú Educa, que es un portal muy relevante. Educa Red, que es el que tiene Fundación Telefónica. Esos son espacios de interaprendizaje donde los maestros de distintas regiones intercambian experiencias y aprenden entre ellos. Y yo siempre insido e insisto, no pongan solo sus proyectos exitosos, pongan sus fracasos. Probablemente de los fracasos que ustedes compartan vamos a aprender más. Porque lo interesante en una innovación es que es bien difícil que se pueda copiar y pegar. Lo que se puede hacer es mejor leer el proceso y ver lo que llevó a conseguirla. Y ese es un aprendizaje que a mí me parece fundamental. Por lo tanto, ya para terminar, unos cuatro apuntes. En los que siempre insistimos en el trabajo con los maestros, porque trabajamos en el aula, no con los profesores. Muchos de los proyectos parten del interés de crear y de incorporar tecnologías. Entonces, ¿qué hacen los maestros? Dicen, ya, voy a poner un blog. Y luego se preguntan qué cosa van a hacer con el blog. Entonces, termina todo el elemento distorsionado. O sea, están empezando por la última parte. Primero, diagnosticar. ¿Diagnosticar qué? ¿Con qué competencias digitales o tecnológicas cuento yo como profesor? ¿Qué herramientas y qué tecnologías están a disposición de los alumnos? Para no proponerles de pronto, vamos a entrar todos a este super software y nadie tiene conectividad en su casa. Eso no tendría sentido. Este trabajo de diagnóstico micro en el aula le puede servir al maestro precisamente para la planificación y para el diseño de interesantes sesiones de aprendizaje. Entonces, partir de la detección de la necesidad previa y acercarse. Yo creo que todo es una cuestión de actitud. Mientras el maestro más se acerca a las tecnologías, puede discriminar mejor cuáles vienen bien, cuáles le pueden servir, a cuáles le pueden sacar más provecho. Es evidente, en toda investigación siempre aparece lo mismo. A más conocimiento, a más prueba, a más error. Ese es el verdadero activador. Los ganadores de estos concursos no son personas que hayan llevado cursos de ingeniería de sistemas ni que tengan competencias extraordinarias diferentes a las que nosotros podamos tener. Son gente curiosa, interesada, que dedica su tiempo libre a ver qué tecnologías nuevas hay y cómo puedo integrarlas. Entonces, la actitud, creo yo, sigue siendo la cuestión más relevante. Y más que las innovaciones en sí mismas, como decía hace un momento, son replicables los procesos que llevaron a conseguirlas. Por lo tanto, la necesidad, creo yo, de trabajar en esos aspectos y además de trabajar en el tema de la sistematización. Muchos lindos proyectos que presentan a los concursos y que los profesores quieren compartir tienen el grave problema de no poder expresar realmente lo que quieren hacer. Ni tampoco poder señalar con evidencia cómo miden lo que dicen medir. Entonces dicen, mira, yo a partir de ahora estoy usando el Facebook en mi clase y ahora todos están felices. Ya, pero qué cosa has puesto un test, conversado, tienes material cualitativo, tienes material cuantitativo, cómo puedes medir. Ese proceso de medición es parte de un proceso de sistematización en el que todo maestro debe insistir siempre. Este es el modelo con el que termino, que es un modelo que probablemente ya conocen y es el modelo que para mí mejor encuadra en la integración. Ah, no está. Era el efecto de expectativa, ahora sí. Es el modelo que para mí mejor enmarca el uso de las tecnologías y la integración de las tecnologías en el aula. Primero, el conocimiento disciplinar. Los maestros han sido formados en una disciplina particular. Saben de geografía, saben de historia, saben de filosofía, saben de matemática. Luego, el conocimiento pedagógico. Saben de pedagogía. ¿Cómo se inserta la tecnología como una tercera pata de esta mesa? No sé si hay mesas de tres patas, pero entienden la idea. El conocimiento tecnológico, lo que está en el medio, lo que es común a estos tres ámbitos, eso, eso es lo que permite finalmente el éxito de los proyectos. Si tienen interés, les dejo tres referencias que pueden fotografiar y eventualmente luego consultar, que creo que son muy ricas y muy importantes y que pueden ayudarnos a seguir profundizando en estas ideas. Muchas gracias. Aplausos.